El doctor Domingo Rondina es constitucionalista, abogado, estuvo, te acordás, hace poco en Rosario de Tarde analizando el resultado de las elecciones en la provincia de Santa Fe por ajustado margen y por eso lo llamamos hoy para analizar el resultado de estas elecciones y de lo que se viene. Estamos preparados los argentinos para implementar el primer balotaje de la historia. ¿Cómo le va doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias Rosario. Bueno, ¿su opinión sobre esto? Bueno, la verdad es que por primera vez vamos a poner en práctica una institución que los reformadores del 94 construyeron, rara, única a nivel mundial con estos porcentajes especiales pero que la construyeron para lograr un ejecutivo más fuerte. La verdad es que a mí me tranquiliza que se pueda poner en práctica porque otra situación como lo que planteaban las encuestas que iba a ocurrir, que se equivocaron tanto, hubiera generado un ejecutivo debilitado. Este balotaje, si todo va bien, tiene que generar un ejecutivo con una fuerte legitimidad de origen que le permita ejercer su gobierno sin dificultades. Aunque la diferencia sea por escaso margen. Claro, puede ser por escaso margen, pero vamos a poder decir que más de la mitad de los votantes lo eligieron. Claro. De todas maneras, ayer había algunas interpretaciones en Twitter y en Facebook que decían, interpretaciones en algunos casos amañadas, porque algunos decían bueno, hay un 40% que no votó a Scioli y que está esperando un cambio. Claro, no decían nada del 70% que no había votado a la otra fuerza, ¿no? Entonces, la interpretación a veces es amañada. ¿A eso se refiere usted cuando dice en el balotaje no quedan dudas? No nos queda más que optar entre dos boletitas. El cuarto oscuro va a ser muy claro, la discusión pública va a ser muy clara. Los candidatos, esta es otra de las cosas que vamos a empezar a aprender los argentinos en nuestra primera experiencia de segunda vuelta, la discusión pública va a ser más clara, porque ya no es lo mismo que cuando hay muchos candidatos. Al haber dos, tienen que diferenciarse. En el mundo está muy estudiado que camino a los balotajes los discursos se clarifican. Discursos que antes eran todos parecidos, ahora se van a empezar a notar las diferencias. Se afianzan en modelos. Sí, sí, empiezan a clarificar posiciones porque necesitan que la gente haga una opción entre uno y otro. Ayuda al debate ahora que... Indudablemente, indudablemente, en los balotajes los debates son decisivos y yo creo que es muy importante que los candidatos, los políticos en general, maduren y enfrenten las situaciones de debate. Guillén. Doctor, una consulta tanto para un analista político como para un abogado constitucionalista. ¿Cuánto influye que el líder de un espacio, en este caso Massa eventualmente, Stolvice, Rodríguez, Adelcaño, digan abiertamente a quién apoyan? ¿Esos votos linealmente se trasladan al candidato al que se apoya o el líder no es el dueño del voto? Bueno, hay... ¿Qué marca la historia reciente? Por ejemplo, a escala continental... Sí, a nivel mundial el derecho electoral analiza esta situación. Lo que pasa es que Argentina, como es nuestra primera experiencia, como es nuestra primera constitución con balotaje, no contemos lo de Lanuce, no tiene mecanismos para incorporar institucionalmente este acuerdo, esta alianza entre los que quedan afuera y los que siguen. En otros países, en otros sistemas electorales, se establecen mecanismos de consenso. Massa ayer planteó algo que es interesante y que digamos un poco a dónde va el mundo en esta situación. Es decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo o le vamos a proponer a los dos un acuerdo basado en puntos. A ver, vos firmás que adherís a estos puntos que yo promuevo, yo manifiesto mi apoyo. Está estudiado que no hay un seguimiento lineal, porque la gente no sigue definiciones de los líderes. En esto, Durán Barba tiene un libro escrito muy interesante y que indica un poco eso, la gente no sigue definiciones de si acompañen a tal, acompañen a cual. Pero sí es cierto que tenemos que empezar a pensar en mecanismos de integración entre las fuerzas, porque eso nos va a permitir abordar de distinta manera los balotajes, pero también cuando no haya balotaje, que el ganador pueda incorporar algo de los perdedores. Lo que pasa es que con nuestro jefe de gabinete, por ejemplo, nos quedamos a mitad de camino, porque tenemos un jefe de gabinete que no deja de ser un secretario del presidente. Si tuviese un jefe de gabinete con funciones propias, el que va, por ejemplo, el que va de presidente, el candidato, puede incorporar al líder de la fuerza perdedora y de ese modo armar un real gobierno de concertación. Gustavo. Lo que usted mencionaba anteriormente respecto al balotaje y a la autenticidad de un ejecutivo fuerte. Está bien, democráticamente es la ley y hay que cumplirla y es lo más cercano. Ahora, ¿realmente usted cree que se logra un ejecutivo fuerte cuando se le está obligando a la gente a optar por algo que antes no quiso optar? Bueno, lo primero es esto, que hay que plantearse todos los mecanismos que tienen que ver con la obligatoriedad del sufragio. Los políticos tienen que buscar de conmover a la gente y de acercar a las urnas y de convencerla a que votar cambia la realidad. Porque esto es lo que no está claro en nuestro país. Hemos perdido la conciencia de que votar modifica la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que motorizar es a la conciencia de la democracia como modificación de la realidad. Lo segundo es que, indudablemente, en las democracias el único herramienta objetiva son los votos. Entonces, el balotaje apunta a eso, a decir, bueno, manda la mayoría, determinemos claramente cuál fue la mayoría. Esa legitimidad de origen, que no es la legitimidad de ejercicio, favorece dos cosas en la teoría. Favorece que vos no estés obligado a medidas populistas que te adhieran, qué sé yo, el ejemplo clásico es el de Kirchner, que llega con poca legitimidad de origen y crece en la legitimidad de ejercicio. Entonces, si vos tenés buena legitimidad de origen, no necesitas medidas populistas que logren adhesiones, sino que vos podés desempeñar, desarrollar un programa de gobierno previamente planteado. Y segundo, una alta legitimidad de origen te permite más estabilidad, supuestamente. Así que, bueno, eso es lo que buscó la reforma constitucional y es lo que vamos a ver si realmente nos sirve a los argentinos, que siempre encontramos formas de hackear las cosas. Sí, después vamos a hablar también de lo que implica el voto en blanco en el caso de Balotax, pero una duda, porque ya empezaron a circular, yo he recibido mails en los últimos tiempos de algunas organizaciones como Change.org que aseguran que seis horas sin conocer el resultado de una elección deberían hacernos concientizar de que es hora de implementar el voto electrónico. ¿Hay forma de implementar el voto electrónico en lo inmediato? ¿Es necesario para no esperar seis horas sin resultados un voto electrónico? ¿O con este sistema se podría agilizar el escrutinio? Este sistema electoral de la boleta, que erróneamente se le dice sábana, este sistema electoral actual que se usa a nivel nacional, está caduco. Creo que hemos todos llegado a la conclusión de que este sistema no puede funcionar más. No quita que puede haber, o sea que queda demostrado que es un sistema que igual permite cambios, porque si no, no se podría haber dado el resultado de ayer. Pero es cierto que es un sistema que ya se ha vuelto demasiado obsoleto para las necesidades modernas. Entonces, en primer lugar hay que avanzar a dejar esa boleta y tenemos que incluir de algún modo tecnologías en la emisión y en el recuento. Yo creo personalmente que el proyecto que Dipolina presenta en la provincia de Santa Fe de Boleta Única Digital es un excelente proyecto y creo que ese es el primer paso que tenemos que darnos también a nivel nacional. Incorporar parcialmente tecnologías en la emisión sin capacidad de memoria de la máquina y incorporar parcialmente tecnologías para el recuento provisional de resultados como mecanismo de transmisión. Yo creo que ese es un primer paso hacia mayor inclusión tecnológica. Pero lo que también creo es que lo de las 6 horas de ayer no estuvo tan mal contra lo que todos dicen. A mí no me pareció mal esa espera porque no era una espera donde estaba Tulio escondido. En la última vez que yo vine, vos lo recordarás, hablamos muy bien de Tulio y hoy tenemos que acordarnos también porque él actuó muy bien en las elecciones provinciales con mucha racionalidad y creo que lo de anoche no fue un mal desempeño. Él no estaba escondido con las urnas y los resultados. Había fiscales de todos los partidos en el centro de cómputo que estaban viendo las operaciones que se realizaban. Lo que pasa es que no se daban al público, pero estaban siendo fiscalizadas esas operaciones. Y que en un contexto de tan poco margen se haya esperado para mostrar los datos a que hubiese por lo menos la mitad cargada, quizás colaboró de algún modo a cierta tranquilidad social. Lo que estuvo mal en todo caso es no haber dicho claramente antes de empezar, muchachos, vamos a informar al público cuando tengamos más de la mitad cargada. Pero no dijeron, dijeron a las 23 se conocerán los resultados, tardaron una hora más a las 24. Sí, no dijeron que iban a esperar un límite de carga, dijeron a las 23 va a haber dato completo. Yo creo que tendrían que haber sido más claros en eso. Pero indudablemente creo que el operativo electoral fue bueno el de anoche. Y los que están habituados a gritar fraude no lo gritaron. Así que hasta ellos están aceptando que el operativo fue bueno, me parece. Doctor, 22 de noviembre, Balotage. 23 de noviembre, feriado nacional, fin de semana largo. ¿Ve un inconveniente? ¿Cree que habría que repensar ese fin de semana largo para que mucha gente no viaje y esté fuera de su lugar de votación? Mirá, yo creo que va a haber quejas de los del turismo, que van a decir que algunos no van a viajar y se van a perder negocio por el turismo. Pero también creo que va a haber especulaciones de los dos sectores que van a decir, los míos quieren viajar y no van a ir a votar, o mis fiscales, qué sé yo. Va a haber especulaciones. La fecha de Balotage no se puede cambiar. No se puede cambiar. Constitucionalmente, por el Código Nacional Electoral, el balotaje se convoca junto con la primera vuelta. Entonces no puede haber una modificación posterior porque puede generar la nulidad de todo el comicio. Entonces no puede cambiarse la fecha de balotaje, llueva o truene. Lo que puede llegar a moverse es el feriado. Me parece que no debería moverse nada, que deberíamos habituarnos a hacer las cosas tal como están previstas y no estarlas cambiando según necesidad. Pero si realmente las dos fuerzas, porque en esto también devolvamos leer protagonismo a los partidos. Si las dos fuerzas están de acuerdo en mover el feriado, me parece que eso se puede hacer. Suspender el feriado o moverlo. Pero también ahí van a surgir los temas. Bueno, la gente que ya tenía los pasajes sacados, qué sé yo, habrá que ver. Pero el feriado podría moverse. Nunca la fecha de balotaje. ¿El voto blanco sirve en el balotaje? El voto blanco en el balotaje no se cuenta. Queda claramente establecido que se toman los afirmativos respecto de los válidamente emitidos. Lo que es cierto es que el voto en blanco, como todas las cosas, implica computar a favor del que gane. O sea, el que vaya por un voto arriba amplía el porcentaje de diferencia. Pero en este caso, yo creo, como lo dijimos también en la primera vuelta, que debe respetarse el derecho de los ciudadanos a votar en blanco. Porque votar en blanco también es un derecho. A uno puede no gustarlo, uno puede estar siempre a favor de que se vote, de que se haga una opción. Pero el voto en blanco es un derecho, especialmente en sistemas que siguen obligando al voto del ciudadano. Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo, como sea. Gracias a ustedes. Muy amable.